Ezequiel capítulo veinticinco Profecía contra Amón Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón, y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oír palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, Por cuanto dijiste, Hea bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí yo te entrego por heredad a los orientales, y pondrán en ti sus apriscos, y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus cementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos, y a los hijos de Amón por majada de ovejas, y sabréis que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor, Por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie, y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel. Por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti, y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos, y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré, y sabrás que yo soy Jehová. Profecía contra Moab. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto dijo Moab y Seir, He aquí la casa de Judá, es como todas las naciones. Por tanto, He aquí yo abro el lado de Moab desde las ciudades, desde sus ciudades que están en su confín, las tierras deseables de Bed-Gesimot, Baal-Meón y Kiriataim, a los hijos del oriente contra los hijos de Amón. Y la entregaré por heredad para que no haya más memoria de los hijos de Amón entre las naciones. También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. Profecía contra Edom. Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo, y se vengaron de Helios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Yo también extenderé mi mano sobre Edom, y cortaré de Helia hombres y bestias, y la asolaré. Desde Temán hasta Dedán caerán a espada. Y pondré mi venganza contra Edom en manos de mi pueblo Israel. Y harán en Edom según mi enojo y conforme a mi ira. Y conocerán mi venganza, dice Jehová el Señor. Profecía contra los filisteos. Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los sereteos, y destruiré el resto que queda en la costa del mar. Y haré en Helios grandes venganza con represiones de ira. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga mi venganza con Helios. Libro del profeta Ezequiel Capítulo veintiséis Profecía contra Tiro Versículo primero Aconteció en el undécimo año, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió. Yo seré el hiena, y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro. Y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de tiro, y derribarán sus torres, y barreré de Helia hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de Helios. Con el estruendo de su caballería y de las ruedas y de los carros temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos hollará todas tus calles, y tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías. Arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán. Y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a tiro. ¿No se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas. De espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti en dechas, y te dirán, ¿cómo pereciste tú, poblada por gente de mar, ciudad de que era alabada, que era fuerte en el mar, él y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban? Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más seas poblada. Y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás aliada, dice Jehová el Señor. Libro del profeta Ezequiel Capítulo veintisiete Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hallas del monte Senir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Bazán hicieron tus remos. Tus bancos de pino de las costas de Kitín, incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina. Para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbad fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de Elias fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lud y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmo colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arbad, con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Habán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma, con caballos y coroseles de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercaderías de tu mano. Colmilios de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edón traficaba contigo por la multitud de tus productos. Con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes, venían a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo. Con trigos de minit y panag, miel, aceite, y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos. Por la abundancia de toda riqueza. Con vino de elbón y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Habán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabrillos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Zabá y de Rahamá fueron también tus mercaderes. Con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Zabá, de Asiria y de Quilmad contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores, y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. El estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros, y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra. Y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de silicio, y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciaban a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas, tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto. Demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrán a ser espanto, y para siempre dejarás de ser. Libro del profeta Ezequiel Capítulo veintiocho Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, Yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. ¿Hablarás delante del que te mate diciendo, Yo soy Dios? Tú, hombre eres, y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por manos de extranjeros. Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de tiro y dile. Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el celio de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice. De zafiro, carbuncle, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles, y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se enmaravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Profecía contra Sidón Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón, y profetiza contra Elia, y dirás. Así ha dicho Jehová al Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga en Elia juicios, y en Elia me santifique. Enviaré a Elia pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de Elia, con espada contra Elia por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuanto la rodean y la menosprecian, y sabrán que yo soy Jehová. Así ha dicho Jehová al Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos de entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en Helios ante los ojos de las naciones, y habitarán en su tierra la cual di a mi siervo Jacob. Y habitarán en Elia seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente, cuando yo haga juicios en todos los que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Libro del profeta Ezequiel Capítulo 29 En el año décimo, en el mes décimo, a los doce días del mes, vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él, y contra todo Egipto. Habla, y di. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, Mío es en Nilo, pues yo lo hice. Yo pues, pondré garfios en tus guijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré de en medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos. Sobre la faz del campo caerás. No serás recogido, ni serás juntado. A las firas de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano, te quebraste, y les rompiste todo el hombro. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová por cuanto dijo, El Nilo es mío, yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti, y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por cuarenta años. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por cuarenta años. Y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Jehová el Señor. Al fin de cuarenta años recogeré a Egipto de entre los pueblos de entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a atraer los cautivos de Egipto, y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos, será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza, que les haga recordar el pecado de mirar en pos de Helios, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. Aconteció en el año veintisiete, en el mes primero, el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contratiro. Toda cabeza ha quedado calva y toda espalda desoleada, y ni para él ni para su ejército hubo paga de tiro, por el servicio que prestó contra Helia. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto, y él tomará sus riquezas, y recogerá sus despojos, y arrebatará botín, y habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra Helia, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel, y abriré tu boca en medio de Helios, y sabrán que yo soy Jehová. Libro del profeta Ezequiel Capítulo treinta Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza, y di. Así ha dicho Jehová el Señor, lamentad. Hay de aquel día. Porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto. Y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Fut, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con Helios a filo de espada. Así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando ponga fuego a Egipto, y sean quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en naves, para espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él, y con él su pueblo, los más fuertes de las naciones, serán traídos para destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y llenarán de muertos la tierra. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y por mano de extranjeros destruiré la tierra, y cuanto en ella hay. Yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré también las imágenes, y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, en la tierra de Egipto pondré temor. Asolaré a Patros, y pondré fuego a Soán, y haré juicios en Tebas, y derramaré mi ira sobre Sin, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas, y pondré fuego a Egipto. Sin tendrá gran dolor, y Tebas será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los jóvenes de Abén y de Pibeset caerán a filo de espada, y las mujeres irán a cautiverio. Y en Tafnes se oscurecerá el día, cuando quebrante yo allí el poder de Egipto. Y cesará en ella la soberbia de su poderío, tiniebla la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Aconteció en el año undécimo, en el mes primero, a los diecisiete días del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, es quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto. Y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, Heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras. Y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré, pues, los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán. Y sabrán que yo soy Jehová cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra la de Egipto. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Salmo número 61 Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Sela. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Salmo número 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Sela. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Sela. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia, ni en la rapiña. No os embanescáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmo 63 Dios, Dios mío eres tú. Levantaréme a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea, en tierra de sequedad y transida sin aguas. Para ver tu fortaleza y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acordaré de ti en mi lecho, cuando meditaré de ti en las velas de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me has sostenido. Mas los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Destruiránlos a filo de espada, serán porción de las zorras. En pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que por él jura. Porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Salmo número 64 Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua. Lanzan cual saeta suya palabra amarga, para azaetear a escondidas al íntegro. De repente lo azaetean y no temen. Obstinados en su iniquo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, quién los ha de ver. Inquieren iniquidades. Hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres. Y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Salmo número 65. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración. A ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí. Mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra, y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas, y el alboroto de las naciones. Por lo tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de helios cuando así las dispones. Haces que se empapen sus surcos. Haces descender sus canales. La blandas con lluvias, bendice sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Proverbios capítulo trece El hijo sabio recibe el consejo del padre. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien. Mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira. Mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino. Mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Que el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Pero el pobre no oye censura. La luz de los justos se alegrará. Mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida. Para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia. Mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Mas el necio manifestará necedad. El mal consejero acarrea desgracia. Mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma. Pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores. Mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan. Mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El justo come hasta saciar su alma. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad.